Hola amigos de YouTube, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para video reaccionar a lo que es el primer trailer de Batman. La película de Batman protagonizada por Robert Pattinson y traída a nosotros de mano de Matt Reeve. Ayer hubo video reacción también de lo que fue el primer trailer de The Snyder Cut, así que bueno, no hay nada más que decir. Estoy muy emocionado por esta película. No vamos a darle más vueltas y vamos a verla de una vez. El primer trailer de la película de Batman. Logo de Warner Bros. en el primer fotograma. Bueno, vamos, 3, 2, 1, go. DC Comics, esto parece ser cinta adhesiva, ¿no es así? Efectivamente, cinta adhesiva. ¿Quién es? Alguien con la máscara. No more lies. No más mentiras. Es lo que estaba poniendo en la cinta adhesiva, ¿no es así? Secret friend. ¿Es el comisionado? A clue. Para Batman Ah no, él es el comisionado Ok, hay un villano Para Batman, ¿está escrito en español? ¿O es por el tráiler, no? ¿Este era el pingüino? Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Si es el pingüino, ¿no? Si tú eres la justicia Por favor, no mientas ¿Catwoman? No ¡No! ¡Avengers! Dios, se ve muy... ¡Dios, no! No sé qué decirles. Estoy muy emocionado. Lo que acabamos de ver ha sido bastante, bastante interesante. Lo primero que me causa duda o que me genera algo es que los mensajes estaban escritos en español. Decían para Batman, no for Batman. Voy a buscarlo. Quizá es algo del tráiler que yo vi. Quizá en los demás tráilers están escritos en inglés. Pero eso sería algo bastante interesante. Un guiño bastante interesante. De ahí vimos lo que parecía ser el pingüino y también a Catwoman. No estoy muy seguro. Estas siempre son primeras impresiones. No es un análisis muy a fondo de lo que va a ser la película, ¿ok? Siempre son las primeras impresiones que tengo al ver el tráiler. Apartando eso, hay un villano y, al parecer, hay una historia mucho más oscura detrás de lo que es Batman en esta película. ¿Qué vamos a decirles? Se ve muy genial. Esa escena de pelea... ¡Dios! Muchos estaban en contra de Robert Pattinson cuando se anunció porque decían que no daba la talla para ser Batman. ¡Dios! Con esa escena de pelea creo que calla bocas a todas las personas que estaban diciendo eso. Y hay que ser un poco sinceros. Hace un par de años, hace muchos años ya, bueno, no tantos, cuando se anunció a Ben Affleck como Batman pasó exactamente lo mismo. La gente empezó a tirar hate por todo lado sin razón porque no querían que Ben Affleck sea Batman. Decían que no quedaba en el papel y cuando salió Batman v Superman nos cayó la boca a todos y creo que todos quedamos muy contentos con el resultado. Lo mismo tal cual pasó con Robert Pattinson. Solo que esta vez, no como Ben Affleck, porque yo cuando anuncié a Ben Affleck también estaba tirando hate. Ahora yo no lo estuve porque sé la calidad de actor de Robert Pattinson. Muchos aún tienen la idea de que solo es lo que se ve en Crepúsculo, pero no es así. Ha trabajado en muchas otras películas y lo ha hecho muy bien. Así que les pido que den una revisada. Si de verdad tienen dudas de cómo actúa Robert Pattinson, les pido que vean un poco de su filmografía, que no se van a decepcionar. Cuando se anunció Robert Pattinson en Instagram, publiqué una lista de películas las cuales podían ver de él. Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Christian Guión bajo Heiner. Por ahí hacemos encuestas y todas estas cosas. Pero hoy les voy a tirar una sola película. Good Time. Así se llama la película en la cual actúa Robert Pattinson y lo hace muy bien. En la parte actoral yo no tenía dudas. Más me preocupaba la dirección de Matt Reeve. Pero viendo esto, se ve bastante prometedor. Creo que le da a Gotham esa sensación, ese sentimiento, que no lo miraba por ejemplo en la trilogía de Nolan. Ya que yo que soy un fan acérrimo de Batman, me encanta Batman. Siento que Gotham es mucho más que una simple ciudad en el lore de lo que es El Caballero Oscuro. Gotham City es prácticamente un personaje más. Se involucra mucho en lo que es la historia y el desenvolvimiento de los personajes. Es una ciudad muy oscura que saca lo peor de todas las personas. Pero en caso de Batman, Gotham City saca lo mejor de su ser. Ojalá y le den mucho protagonismo a la ciudad, ya que es una parte de todos los cómics de Batman que me encanta. Gotham City para mí toma mucha relevancia en la formación, en todas las decisiones a las cuales es arrastrado Bruce Wayne. Y bueno, todavía no nos dan pistas muy claras de quién va a ser el villano, de cómo va a ser toda la movida, cuál va a ser el problema. Pero hemos visto pequeñas cosas. Definitivamente está en grabación la película, hay muy poco material que mostrar. Nos mostraron una escena de pelea, la cual no decepciona para nada. Nos dieron indicios de algunos villanos, o quizá no sean villanos sino personajes que vayamos viendo a lo largo de la película, pero que no sean el villano principal. Y también nos dieron a entender con esas líneas al final, de que hay una historia muy oscura y de misterio que no sabemos todavía. Y que vamos a ir descubriendo, lo más probable es que no sean los trailers, sino que lo veamos en la película misma. Por lo menos yo soy complacido, encantado con lo que acabamos de ver. Este primer adelanto ni siquiera lo consideraría un trailer, sería como un teaser todavía. No nos muestran mucho, son escenas puestas con diálogos que nos hacen dar un hype impresionante por la película. Estoy muy emocionado definitivamente, esta la espero mucho, mucho, mucho más que el Sniper Cut. Estoy muy emocionado, ahora sí, completamente por la película de Batman. Y estoy seguro de que va a ser algo bastante, bastante interesante. Ojalá y no nos decepcionen. Ojalá y Warner haya aprendido de los errores que cometieron en el pasado y esté encaminado a hacer películas que valgan la pena ver. Pero eso fue lo que yo opino, mis opiniones y mi pequeño análisis del trailer. No creo que haya mucho que analizar, lo voy a volver a ver detenidamente. Seguramente hay una que otra cosita que no vi y que ustedes sí, déjenmelo en los comentarios. Y también qué opinan y qué creen que vendrá en la película de Batman. Estoy muy, muy emocionado en verdad. Y le tengo mucha fe ahora a este proyecto. Con este primer avance, esta escena de pelea lo fue todo. Y también lo que es... ¿Cómo se ve Robert Pattinson? Se ve un Batman muy oscuro y que ha sufrido mucho. Se ve algo así. Y me encanta la verdad. Es el tipo de Batman acompañado con la Gotham gótica, valga la redundancia. Esa Gotham oscura, esa Gotham desolada, llena de tanto mal, de tanta perversión. Me encanta. 10 de 10 para mí. Espero en sí el primer trailer en el cual veamos un poco más de lo que se va a tratar la película. Hay algo de misterio definitivamente por lo que vimos al final. Pero estoy muy emocionado. Yo soy Heiner. Síganme en redes sociales, como ya les dije. En Instagram, Twitter y Facebook. Y nos vemos en un próximo video. 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 Gracias.